Música Música Hello, and that's all I'm going to say all night Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No one will do yet another song that you don't mind. OK? WHOO! WHOO!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vocal level, la vocal level just keeps going up and down, like really loud and then really soft and the piano disappears and everything that's very disturbing. I'm very disturbed. I'm very disturbed. I'm very disturbed. Cuss out those bells, kiss out the bells. What taller to spy? Cool fish with dead eyes. Take this face down. 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 Come on. The fly ¡Gracias! 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 bueno, pues, no te des歌as de voz. no te deslando si fija la publicación. ¿Quieres un poco más vocal, voy correctamente?